Yo recuerdo mucho que fue el contacto que yo tuve con ella de trabajo, una obra de Soler Puig, que el conjunto dramático quería montar, el derrumbe de Soler Puig. Ramiro Herrero, que era director en esa época de Cabildo, insistía en montar la obra. Se invitó a Gloria a hacer los talleres que casi siempre hacían cuando venía a Santiago, cuando Cabildo quería hacer algún trabajo dramaturgo, que era la asesora. Y Gloria citó a todo el mundo, nos citamos, donde se pusieron de acuerdo toda la dirección del grupo, a hacer un análisis para desmontar el texto de Soler Puig. Y al final se decidió no montar el texto, porque cuando Gloria hace todo el análisis dramaturgo, dice, bueno, ¿dónde está el conflicto que puede hacer que ustedes hagan una excelente obra de teatro, o que sea capaz de hacer los momentos, los estadios que la dramaturgia para una obra de teatro les pide? Y bueno, y fue, así se decidió, bueno, no hacerla, porque ella demostró con hecho, teóricamente, que no era posible hacer, que era una excelente novela, pero que para hacer un montaje teatral con lo que quería hacer el conjunto en ese momento, no le servía. Era una mujer dura, y ya después la vi en una etapa mayor, porque nos veíamos cada cierto tiempo, ya casi en los finales, y seguía siendo aquella mujer entera, valiente y totalmente intensa, porque con el asma que aquejaba a Gloria Parrado, era para que hubiera sido una mujer que hubiera, en algunos momentos, detenido, renunciado, pero Gloria nunca se dio ese lujo. Y yo admiraba esa tenacidad de esa mujer, y yo quisiera que la vida me permitiera ser de esa manera, yo no sé si soy más o menos, pero en una mujer yo admiro esa voluntad, y no seres humanos, pero en una mujer sobre todo. Ella tenía el suficiente bagaje cultural para enfrentarse a personalidades tan fuertes como Joel James, o a Carlos Padrón, o a Ramiro Herrero, todo su día empecinado, como yo siempre decía. Todo el mundo admiraba mucho a Gloria Parrado, y todo el mundo esperaba el momento en que Gloria Parrado pusiera el punto sobre las ies, ahí, el punto crucial. Gloria Parrado no solamente imponía su criterio, por lo fuerte que era de su carácter, sino porque yo pienso que Gloria Parrado pero tenía un mundo de conocimientos dentro. Mi nombre es Pedro Copello, pero si preguntas a alguien por Pedro Copello te van a decir que no lo conocen, todo el mundo me conoce por Gato. Soy productor artístico de música, porque soy un amante entre el medio de la música, y trabajo como tal en la asociación Armando, en la Casa de Rodo Entreador. ¿Cómo tú te llames? Rubén Ajagarí. ¿Qué haces? Soy fotógrafo, grabado en la televisión serrana de dirección de fotografía para cine y televisión y en la Universidad Oriente. ¿Y a qué te dedicas? Hacer fotografías. ¿Y qué haces aquí en la HDS? Bueno, y eso es colateral. Soy el presidente de la asociación Hermanos Aís, pero primero soy artista, porque el compromiso es mayor como artista. Me parece que un artista es una persona comprometida con su trabajo, sobre todo con su trabajo y con el quehacer artístico, al menos de la generación que representa, respetando siempre las generaciones anteriores. Hay una máxima, con el cual se organiza incluso el evento más importante del arte joven de este país, que es la Romería de Mayo, que dice que no hay hoy sin ayer. ¿Tú crees que tenemos oportunidad los cubanos? Claro que sí. Yo creo que sí tenemos oportunidad. Yo soy una gente muy, muy optimista. A veces mis amigos me dicen, tú te pasas de ser optimista, pero yo sí creo que sí. Creo en el mejoramiento humano y creo que sí. Que llegará el día en que nos sintamos cómodos con nuestra vida, que hasta ahora resulta bastante incómoda. ¿Tú estás orgulloso de ser cubano? Yo sí, orgullosísimo. Yo no soy el que dice, yo soy cubano, los cubanos somos los mejores del mundo. O sea, está probado que no somos los mejores del mundo. Pero me siento orgulloso de ser cubano y santiaguero especialmente. Fuerza y fe, fuerza y fe nos queda del ayer. Oh, no. Pero muchos cubanos no tienen claro o sea, de que son latinoamericanos. A tener que ser cubano. Sí, a ser latinoamericano. Y eso es maravilloso, ser latinoamericano. Maravilloso ser latinoamericano. Estoy agradecida de ser recibida por ustedes. Ojalá que dentro de seis, siete, ocho meses cuando yo logre editar toda esta situación, porque eso sí es difícil. Uno filma, filma, filma y después son mesas editando. Yo logre ver cosas que ustedes hagan. O sea, más que presentar mis cosas, me gustaría que ustedes me enseñaran sus cosas como tú hiciste, con tu performa maravillosa. La cámara siempre se la doy a alguien del público que me emociona y que grabe. O sea, que me enseñen sus cosas, que me enseñen de dónde venimos de verdad. Porque como les dije al principio, cada uno de ustedes tiene una historia muy grande que determina a mí misma como cubana, que me determina a mí, que yo no la sé, que nadie va a saberla contar como ustedes la pueden contar. ¡Muy bien! ¡Ay, no me lleve! ¡Ay, no me lleve! Ya, gracias. Mateo, mira lo que te voy a decir. Así somos nosotros los santaeros. Así somos nosotros los macubenses. Nosotros lo proyectamos de esta manera. Nosotros somos especiales. Si nosotros somos especiales. No nos lo dicen, pues lo decimos nosotros. Lo máximo. ¡Trabajando! Que me toca a mí ahora decir este bocadillo. La novela, la novela. Quiero ponerte a tiempo un cascabel de plata para cuando transites cerca de mí sentirte. Quiero esparcir tu risa por toda mi jornada para reír contigo hasta la madrugada. Quiero vestir tu rostro de reina insuperable y construirte un trono sobre elefantes blancos. Quiero pintarte un beso con tizas de colores para que todos crean que el arco iris ama. Quiero asirte con nueve cuerdas bien resistentes a mi puerto guardada para que no naufragues. Quiero escribir tu nombre en mil papeles verdes para que llueve en marzo de forma diferente. Para que cubras todo, para bañar mi cuerpo, para escuchar tu nombre repetido mil veces. Para escuchar tu nombre repetido mil veces. ¡Gracias! ¡Gracias! El Águas El Duery de Calde Ay, a sabache Ay, a sabache Ay, a sabache Ay, a sabache Yo muero por ti mi no me Ya se acabó la alegría En casa es de tu familia No le gusta tu artista Esa familia a mí no me conviene Ay, a sabache Ay, a sabache Ay, hasta abajo No muero por ti, vida mía